Y de ese partido, con penaltis un tanto inciertos, surgió la enorme polémica, Arnold Cruz. Lo que declaró el presidente de Olancho FC, quien dijo que había jugadores argolleros que solamente estaban buscando dinero y no gloria deportiva en su institución. Así que valdría la pena platicar lo que está pasando con Olancho FC, Arnold. Tú como exfutbolista, te imaginas, luego de un partido las cosas no se están dando. Y sale el presidente del equipo a decir una cosa como esa. Jugadores que solo están buscando dinero. ¿Qué opinión te merece? Bueno, yo desde un inicio que lo comenté, vamos a ver si el presidente del equipo, de Olancho, aguanta. Tiene que aguantar, tiene que tranquilizarse. Es cierto, él es el que pone el dinero, puede decir esto, pero yo creo que un equipo profesional se deben de discutir las cosas internamente. Internamente se pueden decir de todo, pero lo más importante es que el jugador también reaccione y tenga esa madurez para asimilar lo que un presidente, un directivo dice, pero a solas. Siento que el equipo no está pasando un buen momento, ha contratado muchos jugadores y yo creo que a esta altura el equipo no está donde él pensó que iba a estar. Entonces, yo siento que son palabras bastante fuertes y ojalá que haya una buena comunicación entre los jugadores y los directivos. La verdad es que Samuel García, para bien y para mal, es un directivo poco usual. Suele decir las cosas tal cual la siente. Cuando le rompe el invicto a Olimpia, sale a decir que somos el papá de Olimpia. Cuando Agustín Agustín se va del equipo, sale a decir que su representante es un tipo que anda buscando dinero. Cuando Andy Nájar termina por firmar con Olimpia, sale a decir que Andy Nájar nos traicionó, nos dejó como novia de pueblo. Es decir, es un directivo poco usual. No sé cuántos presidentes se atreverían a decir las cosas que dice Samuel García. ¿Pero es bueno eso? Mira, para la prensa, es bueno, claro, porque evidentemente da de qué hablar. Pero creo que a nivel interno para la institución no es saludable. Se equilibra muchas cosas. Exactamente. Termina dejando muchas cosas a la perspicacia. Porque luego de mencionar a Altamirano en sus declaraciones, las preguntas que salen son dos. ¿Qué le dijo a Altamirano y qué fue lo que provocó que se fuera encima de Altamirano y no de otros jugadores que no han tenido el rendimiento de otras temporadas? Es decir, es un Olancho FC que hoy, por ejemplo, prescinde del protagonismo de un jugador como Cacha Gómez, que hace un par de temporadas era hasta de selección nacional para muchos de los periodistas de este país. Después de que se fue Agustín Agustín, no encontraron goleador. Y Harold Fonseca sigue siendo un arquero que ataja penales, a veces ataja goles increíbles, pero a veces tiene errores particulares como el que tuvo en el segundo gol de Olimpia. Así que pienso que aquí el directivo se equivocó. Es de humanos errar. Imagino que tendrá la oportunidad de resarcir su error, platicar internamente, porque creo, como bien lo dices Arnold, los trapos sucios deberían lavarse en casa. Exactamente. Y creo que también perder al jugador tiene que reaccionar. Hay que ver cuál es la información, cuál es el contacto que hay con el cuerpo técnico. Igual también porque aquí también tiene un anclaje el cuerpo técnico con los jugadores. Porque aquí estábamos hablando desde hace unos meses que Olancho contrató muchos jugadores y de buen nombre. Hay que ver en la cancha. Ahora el resultado es eso. Entonces hay que reunirse internamente y ser maduros para aceptar críticas, para aceptar correcciones y ver qué hace el cuerpo técnico para darle vuelta a esto. Y creo que estamos de acuerdo que si hay alguien que no puede decir que en su equipo hay argollas es justamente el señor que les paga a fin de mes. O sea, si usted las trajo, señor, usted los trajo, usted les firmó el chequecito, no puede decir que son argollas porque entonces son argollas de su corona, señor Samuel García. Bien, ahí vamos a dejar el tema. Vamos a ver si Olancho consigue levantar en los próximos encuentros. Está muy abajo en la tabla con apenas 8 puntos, séptima posición. Pero bueno, si gana ya se mete de nueva cuenta a la pelea Arnold. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!